Es fácil. Para votar, descarga gratis la aplicación Mi Telefe. Podés bajarla desde Apple Store o Google Play. Registrate con tu cuenta de Facebook, Google Plus o Twitter. Y si nos das permiso, tu foto de perfil puede aparecer en la pantalla de elegidos. Antes de cada canción, tenés que elegir Quiero ser jurado. No te preocupes, te vamos a decir cuándo es momento de hacerlo. Y cuando sea tiempo de votar, vas a deslizar azul para sí o rojo para no.